ah así te quería agarrar porco In the way I feel, can't stand it Mmm, baby, I don't understand it No changing, no I can't stand it My heart can't take it, yeah, baby In the way I feel, can't stand it Mmm, baby, I don't understand it Girl, you're making it hard for me Girl, you're making it hard for me Girl, you're making it hard for me Mmm, mmm, mmm Girl, you're making it hard for me Girl, you're making it hard for me Que loco, canerillas, tommy sano, tommy sano, canerillas, ropa Tiro un tema y se pega el otro día Lo tema mío lo consume hasta tu tía Tú eres uno de los que no me creía Montaron y montaron y yo solo me reía Pero yo sí sabía lo que quería Y no me importaba la mierda que tú me decías Yo sé que el proyecto mío tú lo maldecía Pero ahora vas a tener que escucharme todos los días Estoy insano, no sé tú, estoy insano, que loco, estoy insano, da la luz, estoy insano, bebe, estoy insano, no sé tú, estoy insano, que loco, estoy insano, da la luz, estoy insano, bebe, estoy insano, por eso lo hackeé, aquí lo mangamos, cuando lo amarramos, de frente con la escopeta aquí le damos, nos subestimaron, y le metimos 7-0 y en el piso lo dejamos, tantos que hablaron, y bajé con mi escuadra y todos se quebraron. En esta puerta bajamos escalado, te lo dice este nino que tiene YouTube reventado, con MP40 conmigo ha forzado, eso no hay ni que decirlo, manito está comprobado, en la primera te dimos 7-0 y ahora con el insano otra vez estamos de primero, te mangué en la garita y te exploté con la franca o puerta del campero. Responde, 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 responde mi encuesta, te doy con las dos balas que te marco el sueño, la bestia, yo soy el rey de la reina celestia, hostia tío, demasiado flow, yo soy un mal parío, no importa que tires la mala, porque ando con Dios, siempre estoy bendecido. Un saludo pa' mi enemigo, como el marco.